consejo que vayan a una oficina de seguro social para que se aseguren que todos esos años que trabajó con su número de team se lo pasen a su seguro social es sumamente importante que hagan esto porque si usted lleva 3 4 20 25 años trabajando con su número de team usted tiene un dinero acumulado para su pensión o retiro es muy importante que usted sepa de estos beneficios y de sacarle el máximo provecho a estos beneficios así que amigos eso es todo por hoy espero que esta información les haya sido útil ya saben no duda en comunicarse conmigo a través de nuestras redes sociales o página web así que nos vemos en la próxima chao chao y